¿Cómo están amigos de T13 Móvil? Les habla Rita Díaz para contarles una situación que se vive acá en el Hospital El Carmen de Maipú. Al menos 45 personas han llegado a consultar por malestares estomacales. Y eso quiere decir entonces, según lo que confirmó la Ceremi de Salud, que hay un brote de salmonella en esta comuna. Todos coinciden, todas las personas que han consultado, en haber consumido sushi en un local de esta comuna. Y que ya desde la semana pasada se presentaba al menos este malestar. Entre las personas que han consultado hay 9 niños, de los cuales 2 permanecen aún hospitalizados. Para que nos comente sobre el estado de salud de estas personas, los niños también que consumieron este alimento. Estamos con la Ceremi de Salud Rosa Ollarse, quien también además acaba de visitar a una persona, un adulto mayor que también se encuentra afectada. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente se produjo un brote masivo, producto de haber consumido sushi en un local comercial de acá, de la comuna de Maipú. Esta compra se hizo a través de delivery y también directamente en el local. Aquí se han visto afectadas, por lo menos de las consultas que se han realizado en este hospital. Han llegado a 45, dentro de ellos 9 niños y hospitalizados 9 personas también, 7 adultos y 2 niños, de 2 y 3 años. Este consumo de este tipo de, digamos, de alimento, este local fue visitado el sábado en la mañana. Y obviamente hoy día se procede a su prohibición de funcionamiento, dadas las condiciones y la cantidad de personas que tenemos hoy día en este estado. Es importante decir que los alimentos que se consumieron fueron camarones, salmón y pollo. Sin embargo, dentro de las personas que manifiestan de consumo de, ella consumió principalmente una cantidad de piezas de sushi, de mariscos y de salmón. Esto es un llamado importante, que la preparación de estos productos debe hacerse con productos cocidos. No deben utilizar salmón ni mariscos crudos, deben utilizar productos cocidos. También se habla del consumo de pollo y este pollo probablemente también, su manipulación fue de contaminación cruzada y la pérdida, digamos, de frío. Eso es lo que nosotros pudimos verificar, digamos, quienes pudieron lograr y concurrir a la fiscalización, se dieron cuenta que había una pérdida de cadena de frío y lo más probable que en ese aspecto hubo contaminación cruzada. Claro, Seremi, y esto comenzó al menos desde el miércoles pasado. Esto quiere decir que por lo menos desde el lunes se estaba vendiendo este alimento y que hasta el sábado en la noche se vendió sushi en este local. O sea, ¿todavía puede seguir llegando algún paciente con algún malestar? Bueno, lo que se habría visto este local abre desde los días de martes a sábado, no abre el domingo ni el lunes. Entonces esto habría empezado, me imagino, nosotros imaginamos, eso lo vamos a tener ya un análisis más completo el día de mañana o en la tarde. Habría partido la venta el día martes y el día miércoles obviamente partieron los primeros casos. Los primeros casos fueron el día miércoles y consultaron en diferentes lugares de atención de salud, entre ellos este hospital, también la clínica Bicentenario, donde llegaron personas ya deshidratadas y donde se confirmó que la bacteria involucrada es la salmonella y efectivamente produciendo un cuadro de salmonellosis en todas estas personas. Ceremia, ¿cuál es la recomendación para las personas, sobre todo en estos días que ya comienza a hacer calor? Bueno, lo primero son altas temperaturas, por lo tanto el llamado a quienes tienen estos locales comerciales, lo primero es eso, a su responsabilidad, dado que si ellos tienen este tipo de alimentos deben preparar los cocidos, no debe haber contaminación cruzada, es decir, mezclar los alimentos crudos con los cocidos y el utensilio y la limpieza del local debe ser muy rigurosa. Esto es un alimento observado con mucha manipulación, por lo tanto la rigurosidad, la limpieza, el lavado de mano permanente con agua y jabón y además la limpieza de los utensilios. Eso es fundamental. Nosotros hoy día estamos en este momento contactándonos con el dueño del local porque obviamente se procede a la prohibición de funcionamiento de ese local hasta que no esté en condiciones de abrir. Ceremia, también dentro de los niños que consultaron y los que están hospitalizados hasta el día de hoy son niños de 2 y 3 años. ¿El llamado también a los padres quizás no darle este tipo de alimento a los menores? Efectivamente, los adultos debemos ser responsables de los alimentos que consumen nuestros hijos. Un niño de 2 y 3 años, una embarazada, un adulto mayor, el ideal es que no consuma sushi porque no solamente tiene productos como esto, el riesgo de contaminación, sino que también tiene otros productos como el queso crema, que también puede tener muchas veces una bacteria y que es la listeria y que puede llegar a producir incluso, en el caso de la mujer embarazada, un aborto. Por lo tanto, el llamado principal es a no consumir estos alimentos, especialmente cuando son alimentos y productos crudos. Ceremia, también para la gente que nos está mirando hasta ahora y quizás siente algún malestar y lo pueda asociar a esto. ¿Cuáles son finalmente los malestares para identificar que está con esta bacteria en el cuerpo? Bueno, lo primero, dolor de cabeza, mareos, náuseas, pueden haber vómitos y diarrea intensa con estado de llegar a deshidratación. Por lo tanto, cualquier persona que tenga esta sintomatología, y puede algunos tener fiebre también, esta sintomatología que concurra a un centro asistencial y no se automedique de tal manera que pueda ser atendido en forma oportuna y no llegar al estado que están algunos adultos que aquí se han tenido que hospitalizar para poder recuperar su salud. Claro, que su estado de deshidratación era más grave. Exactamente, muy grave y además esta deshidratación lo puede conducir a un problema renal serio. Así es que lo mejor es que concurran rápidamente a un servicio asistencial. Si tienen estos síntomas, muchas veces también las personas por no acudir a un centro asistencial se automedican. ¿Cuál es el llamado también ahí? No automedicarse porque esto encubre enfermedades. La persona que se automedica con este tipo de enfermedades de transmisión alimentaria confunde y además encubre la problemática de base. Cualquier medicamento va a encubrir un problema que a lo mejor podría ser grave y mayor. Por lo tanto, el llamado es a concurrir a los servicios de urgencia de los consultorios, que son los SAPU, que son los más cercanos a las casas, y por supuesto manifestar y contar lo que consumieron porque es lo más probable que van a tener una base relacionada con esto. Que la gente no confunda, que no hay un problema, hay mucha gente que me ha escrito, que nos ha solicitado si es el agua. No es el agua. Este es un tema que está relacionado con el consumo de Sushi y relacionado a un local expresamente en la comuna de Maipú. Exacto. Andaba en redes sociales, ¿verdad? Seremi es un Twitter que decía justamente que es un problema del agua, que el agua de Maipú estaba contaminada. Lo acaba de desmentir para que haya tranquilidad en la población también y que esto está asociado al local de Sushi. Está asociado al local de Sushi y nada que ver con el agua. Es importante, sí, la gente, que vienen altas temperaturas y que tengamos mucha precaución con la preparación de alimentos en nuestras casas también y mantener la cadena de frío. Muy importante, no comprar alimentos en la calle, que eso van, vamos a tener muchos problemas de los alimentos que están en las calles, vendiéndose hoy día especialmente las altas temperaturas, mucho riesgo en esos alimentos en la calle, no comprar nada, que se prepare en la calle y además también tener precaución en la preparación de alimentos en sus casas. Seremi, también hubo un caso aparte que se dio y que lo comentamos, que no tiene nada que ver con este local de Sushi, pero si una familia que consumió huevo crudo y que yo también le consultaba porque la salmonella se asocia al consumo de mayonesa casera, ¿qué pasó con esta familia? Y sepáremoslo bien también del caso del local de Sushi. Tenemos una familia que consumió huevos a la ostra, fueron huevos que los compraron en un almacén, que estaban en oferta, probablemente son huevos que estaban ya de muchos días y los prepararon, son huevos crudos, que los preparan batidos y le agregan a algunos aderezos, pero el huevo crudo no se debe consumir. Nosotros prohibimos el uso de la mayonesa casera precisamente porque en su preparación utilizaban huevos crudos y eso nos traía grandes brotes de enfermedades asociadas a esto, especialmente salmonella también. Pero ese brote, esa parte, es un brote familiar por consumir huevos crudos, que es una recomendación no hacer. Siempre el huevo debe ser cocido. Perfecto, Seremi, entonces le agradecemos por estar con nosotros durante esta mañana conversando sobre los casos que se están presentando acá en el Hospital Carmen de Maipú, 45 personas, y eso se suma a otras que también han consultado en otros recintos, bien digo, asistenciales, producto de haber consumido sushi en un local de acá de la comuna, que comenzaron a presentarse ya el día miércoles. Hoy ya se encuentra con prohibición de funcionar ese local. La Seremi de Salud está haciendo los contactos para dar con el dueño de este local y por supuesto también se hace el llamado a todas las personas que tengan algún síntoma, bien digo, como diarrea, dolor de cabeza, incluso fiebre, que le pueden provocar la deshidratación a concurrir a los recintos asistenciales. No automedicarse porque esto puede derivar en algo mucho peor. Es mejor tratarlo de la mejor manera y así, por supuesto, tener a un especialista que les pueda decir cómo solucionar este problema de salmonella que está presente en el cuerpo. Eso es lo que está sucediendo en la comuna de Maipú. Probablemente puedan llegar más casos porque este local atendió hasta el día sábado, así que también estaremos atentos a si esta cifra de personas se actualiza, mientras acá continúan hospitalizadas nueve personas en la comuna de Maipú. Gracias.